Tropas de la Armada Nacional de Colombia destruyeron siete laboratorios dedicados al procesamiento de pasta básica de cocaína pura en el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador. Los laboratorios para procesar el alcaloide fueron localizados en los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo y San Miguel. En el interior de las estructuras rústicas halladas por tropas del batallón fluvial de infantería de marina número 30 se encontraron 2.654 galones de insumos líquidos. La operación fue desarrollada en coordinación entre la Brigada Especial contra el Narcotráfico del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex. Video sin audio.